Jesús, me caso contigo para siempre, me caso contigo en justicia y en derecho, en la ternura y en el amor, me caso contigo en la fidelidad, donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y nada, ni siquiera la muerte nos podrá separar. Maripaz, me caso contigo para siempre, me caso contigo en justicia y en derecho, en ternura y en el amor, me caso contigo en la fidelidad, donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y nada, ni siquiera la muerte nos podrá separar. Maripaz, me caso contigo para siempre, me caso contigo en justicia y en el amor, me caso contigo en justicia y en y te Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video